Por tantas cosas buenas que me has dado, gracias te doy querido Dios, pero las mejores de ellas son, mis hijos y mis nietos. Con alegría y con solos veo yo, muy saludables y tan lindos son, yo te suplico Dios, que me los cuides, y que nunca les partes tú. Por tantas cosas buenas que me has dado, gracias te doy querido Dios, pero las mejores de ellas son, mis hijos y mis nietos. Con alegría y con solos veo yo, muy saludables y tan lindos son, yo te suplico Dios, que me los cuides, y que nunca les partes tú. Gracias por ver el video.